¿De cuál? ¿De Tic-Tic-Boom o de Matrix? La que quieran. La que sea, ¿verdad? Bueno, a mí la verdad es que ninguna de las dos me terminó a convencer. Pero voy a explicar por qué. O sea, a mí Broadway, todo lo que tenga que ver con Broadway, con musicales, a mí me encanta. O sea, no es el hecho de que sea acerca de un musical ni el estilo, ¿vale? Porque, por ejemplo, Chicago de Martin Scorsese me encanta. He visto muchísimas veces y me fascina. Entonces, ¡oh mamá mía! Son películas geniales. El caso es que con Tic-Tic-Boom, la historia del muchacho que está haciendo una carrera contra el tiempo porque ya está a punto de cumplir 30 y no ha hecho esa obra que tanto quiere estrenar en Broadway y se siente ya apresurado por el tiempo, pues es algo con lo que todo el mundo se identifica. Yo me identifico. O sea, todos pasamos por eso, ¿no? Esa sensación de que ya estamos a punto de llegar a los 30 y todavía no logramos eso que queremos. Yo tengo 22, pero sé que voy a sentir eso cuando esté por los 28, 29 años. Entonces, esta película tiene una buena idea, pero los momentos musicales se me hicieron tan malos, tan insufribles. Es que yo de verdad no le veo... Mira, Andrew Garfield canta bien. O sea, el tipo le echa unas ganas, le pone corazón, pero todo el elenco que tiene alrededor, no sé, lo lastra mucho, lo lastra mucho. Las canciones... Hubo un momento en la película donde yo tuve que interrumpirla. O sea, me paré, me fui a hacer otras cosas y luego la llegué a terminar de ver porque en una sentada no pude hacerlo. O sea, se me hizo difícil. Se me hizo una película muy pesada. Sí, a mí también. Yo tuve que verla en dos partes. Pero a mí porque en general no me gustan los musicales y pues esta es una película, es un musical que habla sobre cómo se escribió un musical dentro de un musical. O sea, es un musical en todo momento. A mí siempre me gustó, me gustaron unos momentos de la música. Cuando estaba con su novia, se me hizo medio chafa, se me hizo una novia que no lo hizo, no tenía ganas de estar ahí o no sé qué tenía. A mí el momento que sí me gustó fue cuando está con su amigo gay y le dice que tiene sida. Ese momento a mí me gustó mucho. Sí, y curiosamente son momentos en donde ya se calman un poco, dejan de moverse tanto, dejan de cantar, dejan de estar tan, 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 sabes, rollo musical y se pone más dramática la película. En ese aspecto, ahí la película funciona porque tiene esos momentos como dramáticos. Pero no sé, la sentí, la sentí muy, muy insufrible. No, no me gustó. Yo concuerdo conmigo. Solo vi 10 minutos de la peli, de hecho. No, es neta, la empecé a ver hoy, vi hasta donde hacen una fiesta y se ponen a cantar sin música y ahí dije, uy, me gustan los musicales, pero no. Y la quité. Ahí empezó la mil, pero regresé. Sí, tal vez regresé luego, porque sí me gustan los musicales y siempre les doy oportunidad. A mí no me gustan, se me hizo pesado. Aparte, la película muy, muy autocomplaciente también, ¿no? Lo mismo que con Don't Look Up. O sea, un elenco súper, súper lleno de razas, ¿no? Como que, y no sé, de mí no tan, tan, tan forzado todo. No lo sentí realista, no lo sentí natural. No, no me funciona. Mi tic-tic-boom se me hizo insoportable. Pero bueno, hay gente que le gusta. Migue va a sacar la, la petición de hacer una película de puro blanco opresor. Ojalá. Ah, huevo. Fíjate que, es que sabes que siento que hay películas que están, todos, el elenco es negro. Y son grandes películas. Y nadie las pela. Y hay películas donde todo el elenco es blanco y son grandiosas. Y también no van a ser calificadas porque no son diversas. Qué estupidez. Pero bueno, yo siento que... Es que de estas películas que son como de audiografía, no sé si en verdad, ¿cómo se llama él? El personaje el que interpreta a New Garfield. No, no sé ni cómo se llama, pero ajá. Es de ese vato. Es súper trágica la historia. Sí. Ajá, pero no sé si en verdad tenía un amigo negro homosexual o fue idea del productor o del director poner un personaje así. ¿Quién sabe? Solo tendríamos que leer el libro de su vida, su biografía o algo así, pero no lo voy a hacer. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No me sorprendería porque pues es Hollywood y al final de cuentas, digo Broadway, y al final de cuentas en Broadway, pues como que hay mucha diversidad de... Pues no hay... No diversidad de razas, sino diversidad de géneros. Entonces pues está bien hecho, ¿no? No me sorprendería. Pero bueno. Pues veanla, está en TikTok. Es la última de Andrew Garfield. Bueno, no, no es la última, es la penúltima. Está en TikTok. Está en Netflix. Está en Netflix. Se me olvidó porque... ¿Cómo se llama? Tic-tic, ¿no? Tic-tic-boom. Tic-tic-boom. Por eso se me fue el nombre. Está en TikTok las doscientas partes. De tres minutos cada parte.